Hola, buenas, ¿qué tal? Pues bien, hoy voy a hablar de idiomas asequibles para hispanohablantes Pues es sencillo, son los idiomas latinos, los idiomas romances, por supuesto Entonces, ¿por qué no empezar por un portugués? Por ejemplo, yo soy portugués, entonces yo no voy a decir portugués Pero ¿por qué no empezar por un portugués? La similitud que tiene con el español es bastante Aunque no sea el idioma más parecido al portugués Pues el idioma más parecido al portugués es el gallego Pues bien, yo a un hispanohablante le aconsejaría estudiar, por ejemplo, portugués Puede empezar por ahí Catalán, yo sé que de muchos españoles me gustan los catalanes, ya lo sé Pero puede empezar por ahí también Entonces, tenemos por una parte el portugués El catalán Y tenemos otros idiomas, por supuesto Hablando de España, tenemos el gallego Porque no, estudiar un poquillo de gallego estaría bien Entonces, portugués Catalán, gallego Y después tenemos dos idiomas más Que son el francés y el italiano Todos esos idiomas son más o menos asequibles Son mucho más asequibles para el hispanohablante Y el mejor curso que hay para estudiar esos idiomas es El asimil El asimil es una cosa sencilla Este es de Urquera También se habla en España, pero no tiene nada que ver Yo os quiero ahora mismo no estoy estudiando Pero para que tengáis una idea de lo que va aquí Vamos a ver Bueno Tenemos un diálogo Primero en la lengua que estamos estudiando Y después en español Porque estos cursos son franceses Pero en español Como podéis ver Espero que podéis ver en esto Después la parte del diálogo Hay un montón de notas Que explican cosas gramaticales Es de eso Como podéis ver aquí En nota Se ve Pero que podéis ver en esto A ver Y después también hay unos ejercicios Un par de ejercicios Que son sencillos Que Uno Son frases En este caso Urquera O vasco Y después en español Aquí Y después El segundo ejercicio Es para rellenar Espacios Aquí Todos los libros de Asimil Funcionan de la misma forma Este libro es muy bueno El libro no es muy caro Vale como que uno 22, 23 euros Y es muy bueno Para aprender cualquier idioma Y hablando de Hablando de idioma latino Es muy bueno Yo Yo soy portugués Español aprendí hablando Aprendí hablando Vivo en España desde hace 3 años Mi mujer es española Aparte de que me gusten los idiomas Aprendí español hablando Pero estoy estudiando Francés y catalán Con el Asimil Que no tengo ningún original Para enseñaros Pero estoy estudiando Francés Y catalán Con el Asimil Portugués Yo soy portugués El italiano Quedará para el próximo año El italiano Empezaré a estudiar también Con Asimil Y después con Teacher Self Que también es un curso muy bueno Tengo aquí uno para enseñaros También puedo enseñaros Un Teacher Self Este es de francés No lo estoy usando Estoy estudiando francés Con el Asimil Pero un Teacher Self Es un curso así Bueno También Tiene muchísimas cosas Tiene mucha gramática De gramática es muy bueno Los diálogos son más complejos Pero de gramática es muy bueno Entonces Vamos a recapitular Soy portugués Español aprendí hablando Estoy estudiando francés y catalán Con el Asimil También tengo aquí de árabe Italiano El próximo año estudiaré italiano Y el gallego Estoy estudiando Estudié con un par de Dos o tres Dos artículos Un par de artículos O algo así Que tengo por ahí Unos artículos De gallego Y tengo este diccionario Que es muy bueno Entonces Ahora mismo estoy un poco Paradillo con el gallego Pero este diccionario es muy bueno Tiene expresiones coloquiales Tiene proverbios Tiene argot Tiene de todo Y bueno Y esto básicamente Lo que quería decir Que podéis estudiar Bastante idioma Con relativa facilidad Podéis empezar Por el portugués Por ejemplo El catalán Y el gallego Para el gallego Este diccionario de Vox Es muy bueno mismo Y hay algunos Algunos artículos por ahí También sobre el gallego Y bueno Y después Tiene el Asimil Para el catalán Para Para el catalán Para el portugués también Para el francés Y para el italiano Y bueno Esto es Idioma sencillo Para un hispanohablante Asequible Entonces Edme caso Y buscad este libro Que es muy bueno Bueno Hasta luego tío